Un asco Pará la concha del tumor que acabo de llegar Le está bajando la presión, boludo, ¿estás bien? Me voy a rubel, amigo Pará, sector más No, me cagué, no, me cagué hasta la amarilla, amigo, debajo de todo, viste ahí, donde no hay nadie, donde estoy yo solo como un retardado Ay, no, me cagué la sub... No, amigo, hizo miedo a los auriculares Gaby, ¿qué haces, amigo? ¿Qué hizo? No, no hizo mierda a los auriculares Amigo, ¿cómo vas a tirar así los auriculares?